Hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo otra parte de Reaccionando a Fotografías que encontremos en Facebook de ciertas páginas que sigo. La verdad es que estos videos a algunas personas les gustan y a otras personas no les gusta, pero pues pocas personas me han pedido que lo haga y pues aquí estoy complaciendo a esas pocas personas que me lo piden. La verdad es que espero que disfruten mucho este video. Los invito a que se suscriban también aquí abajito en el botón de suscribirse y que sigan apoyando a esta pequeña comunidad conejil a seguir creciendo. Les cuento en la página de Facebook de Konichiwa. En esa página compro el heno, es un heno muy verde y fresco y yo se los recomiendo. Amigos, espero que disfruten mucho el video, así que comencemos. Bueno, la primera fotografía que tenemos es una casita de madera que está fuera. La verdad es que estas jaulas, porque son jaulas, pero pues yo sé que muchas personas no tienen las posibilidades de tener a su conejo dentro de la casa. Realmente en sus contras, pues dejar sus conejitos fuera en el patio son propensos a que sean asustados por algunos gatos u otros animales o pues que los ataquen algunos otros animales o también pueden pasar mucho frío, pueden pasar mucho calor en ese lugar, así que pues no recomiendo. Si tienes una jaula como esta, te recomiendo que no lo dejes ahí todo el día, trata de meterlo a tu casa, integrarlo contigo. Que esa jaula, si es que tú tienes una, que sea solo para que duerman, realmente solo para dormir y que el resto del tiempo estén fuera. La verdad es que si no tienes otra posibilidad y solo tienes esta, trata que el resto del día ellos estén libres. Este es otro conejito que creo que es el dueño, es el dueño de la jaula. Está súper bonito, el conejo está muy bonito, tiene su platito, la verdad es que es muy original su platito de pellet. La cantidad de pellet está bien, no es ni mucho ni poco, el pedazote de zanahoria gigante no lo recomiendo, recomiendo pedazos pequeños, no la gran zanahoria, pero de ahí está muy bonito. Se ve que el conejito tiene todo el patio libre. La verdad, como les digo, si lo tienen en jaulas así, pues si tienen jaulas como estas, déjenlos todo el día libres, amigos, y que solamente duerman ahí. Muy bien, la verdad es que el conejito se ve que la pasa muy bien y tiene pastito verde a su disposición. Así que, bien. Este es otro conejito que está muy a gusto descansando en su tapete de estas alfombritas, como de, no sé cómo se llama este material, pero la verdad es que está muy genial que le pongan estas cosas a sus conejos. Recuerden que en sus casas los conejos deben tener como un pedazo de algún suelo suave para sus pies. Sus patitas son muy delicadas y ellos solo tienen pelo, no tienen almohadillas como los perros. Tengan estos suelos suavecitos, está muy genial. La verdad es que yo pensé de comprar estos para mis conejos, pero nube es tremenda. Eso no duraría ni un día, la verdad. Pero, qué genial. La verdad es que solo tengan cuidado que no lo coman. Estos materiales no se lo traguen porque podría ser peligroso. Ok, acá tenemos a otro conejito. Realmente algo que quiero decirles es que mucha gente me pregunta, ¿cómo saber que mi conejito tiene obesidad? ¿Cómo saber que mi conejito está gordo? Bueno, quiero decir que las hembras es normal que tengan un poco de papada. Es normal porque ellas la utilizan para poder calentar a sus conejitos. O sea, es normal que ellas tengan un poco de papada. Pero cuando ya llega a ser muy grande, excesivamente grande la papada de los conejos, es porque ya tienen a ser obesos. Esta conejita de aquí tiene su papada. Realmente no se vira muy bien, pero se considera que está grande. Así que tengan cuidado, amigos. Siempre traten de tener libres a los conejos, que corran, que brinquen, para que estén haciendo ejercicio constantemente. Acá hay otra fotografía de un conejito con el refri abierto. La verdad es que los conejos son tremendos, amigos. La verdad es que ellos saben que en el refri es una fuente de comida. Coquito y nube son así. Realmente ellos saben que las lechugas salen del refrigerador. Y siempre que abrimos el refri, ellos salen corriendo de a ver qué jalan. A veces se jalan una zanahoria o se jalan un brócoli, lo que se jalen. Pero la verdad es que está muy bonito este conejo. La verdad es que los conejos que traen como varios colores son bien lindos. Están muy lindos. Hay una fotografía de un conejito mordiendo sábila. Tengan mucho cuidado, amigos. Los conejos sí tienen de estas plantas de sábila en sus casas. La sábila puede llegar a ser tóxica para los conejos. Así que hay que tener cuidado. Realmente yo tuve una mala experiencia con nube. Porque nube sí le dio unos cuantos mordiscos a la planta de la sábila. Y pues gracias a Dios no le pasó nada. Porque me di cuenta a tiempo que había unas guantas mordidas. Así que tengan cuidado. Y pues si está al alcance de ellos, traten de ponerlos fuera de su alcance. Para que prevenir problemas y que a la larga no le hagan daño. Este es un conejito que está arriba del comedor. La verdad es que los conejos son tremendos, amigos. Así que siempre a los que me preguntan cómo es tener conejos, los conejos son tremendos. Y si tú piensas tener un conejo, los conejos son tremendos. Hacen travesuras. No solo son hermosura y ternura. No, son tremendos. Te roben cosas. Cuando están en celo orinan todo. Pueden orinar tu cama. Es un desastre. A veces dejan pupositos fuera. Te hacen desastres. La verdad son muy lindos y tiernos. Pero te hacen desastres. Coco. También tuve una experiencia de que Coco se subía al comedor. Y te dejaban una tortilla. O dejaban... Teníamos como... Poníamos plantitas en el comedor. Y Coco se subía y se comía las plantas. O se subía y se jalaba una tortilla. O sea, tremendo. Así que tengan cuidado porque los conejos saltan muchísimo. Y de seguro te alcanzan el comedor. Y este conejito está a gusto, a gusto, durmiendo en el comedor de su dueña. Este conejito se llama Maggi. Y es una ensalada con cubos de manzana. La verdad es que se ve muy bien su ensalada. Está muy cool, ¿eh? Siempre es importante de que si le dan ensaladas hacia sus conejitos, les pueden añadir como un topping de lo que ustedes quieran. Les pueden añadir un poco de verdura, un poco de fruta. La verdad es que está muy cool que le agregues un plus a su ensalada. Así que está muy bien. La verdad es que yo veo lechuga. No sé qué más tendrá, pero está muy bien. La dueña le picó pequeños cubos de manzana. Y la verdad es que el conejito se ve muy feliz comiendo su ensalada con cubos de manzana. Está muy genial que sigan grupos de conejos porque la verdad es que uno aprende mucho en estos grupos. Y aparte te dan muchas ideas. Está genial. Es un conejito que está comiendo pétalos de flores. Las flores, los conejos sí las pueden comer. Mucha gente ha preguntado si pueden comer flores. Y sí, sí pueden comer rosas. Sí les pueden comer así como las ha comido el conejito. De preferencia es mejor que ustedes pongan a secar las rosas o los pétalos. Y se los puedan dar como snacks. La verdad es que sí se lo pueden dar. A los conejitos les gusta mucho. Es dulce para ellos. A los conejitos que ellos prueben nuevos sabores, nuevas texturas. La verdad es que está muy genial. Y pues a los conejitos les encanta. La verdad es que a ellos les encanta comer de todo. Eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Se hayan entretenido aquí un rato conmigo. Viendo a estos conejitos y sus dueños. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Próximamente les traeremos nuevas dinámicas. Así que pueden dejarnos en los comentarios qué tipo de videos quieren seguir viendo en este canal.